El chavismo ha tenido tanto admiradores como detractores, o incluso a nivel internacional, personajes que no han dudado en tomar un posicionamiento de Estado llegado el momento. Ese fue el caso de Sebastián Piñera, el expresidente chileno, quien mantuvo relaciones diplomáticas con Venezuela, pero enfrentándose públicamente contra el régimen chavista. ...fundamente las muertes que esa violencia ha ocasionado en Venezuela. Chile respeta la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, todos los países que hemos suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, o que hemos suscrito el Protocolo de UNASUR sobre el compromiso con la democracia, estamos comprometidos a la promoción, defensa y protección de la democracia, del Estado de Derecho, de las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de opinión y la libertad de manifestación. Y en consecuencia, estos valores, incluyendo la defensa de los derechos humanos, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, de todos los seres humanos, desde su concepción hasta su muerte, son valores que hoy día son universales y no reconocen fronteras. En consecuencia, hacemos un llamado a que estos valores y principios sean plenamente respetados y promovidos por el Gobierno de Venezuela, y también a que las manifestaciones ciudadanas se hagan en forma pacífica y dentro del marco de la ley. Este es el mejor camino para que Venezuela y cualquier otro país del mundo logre enfrentar y superar las dificultades por las que hoy día está atravesando. Le deseamos la mejor de las suertes al pueblo de Venezuela y al Gobierno de Venezuela para poder superar y conquistar una paz y una democracia estable, que es lo que más conviene y lo que más protege los derechos de todos los ciudadanos de Venezuela. Bienvenidos a otra entrega de Pastillas de Memoria. Hoy, Piñera vs. El Chavismo. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el gocín de Venezuela. En mí recayó la responsabilidad, pero en los otros recibe. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de objetivos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío. Entonces la responsabilidad es de Luz Herrera Campinano. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos. No me perdonan que haya sido dos veces presidente por aclaración. Puro delante de mi pueblo, que sobre esta modificación. La responsabilidad y la responsabilidad social. ¡Ven a la guerra! Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chalfrey. Pastillas de memoria son presentadas por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número uno en extranjería. Obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo. En Estados Unidos, la mejor póliza. La que compraste ayer. La segunda mejor. La que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno. La cruel cotidianidad. Zayda Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios. En Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Olivia Sifontes y su libro Destrucción de un país. Para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Don Mar. Una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera. Un libro del doctor Danilo Tegler. Sebastián Piñera durante su primer mandato presidencial mantuvo una relación cercana con el régimen chavista encabezado para aquel entonces por Hugo Chávez. Chávez incluso asistió a los actos fúnebres de Chávez, pese a las diferencias, según él mismo afirmó en ese entonces, y deseó un buen futuro para Venezuela. Nuestras condolencias del gobierno y del pueblo de Chile, al gobierno y al pueblo venezolano, por la muerte del presidente Hugo Chávez. Por supuesto que tenemos diferencias, pero en América Latina hemos aprendido a vivir en paz y a convivir con nuestras diferencias. Pero este no es el momento de expresarlas. Este es el momento de hacer votos y colaborar para que Venezuela y el pueblo venezolano puedan caminar por los caminos de la libertad, de la democracia y del progreso. Y quiero también destacar que me tocó trabajar con el presidente Chávez en la constitución de la primera comunidad que integró a todos los países de América Latina y el Caribe, CELAC. Y esa fue una expresión de su compromiso y su vocación de integración en América Latina. Yo espero que en estos momentos difíciles y de dolor para el pueblo venezolano podamos aprender que más allá de nuestras diferencias, todos somos latinoamericanos, todos tenemos una historia común y por sobre todo tenemos la obligación de construir juntos un futuro mejor para nuestros pueblos. Muchas gracias. ¿Qué le diría al pueblo venezolano ahora que enfrenta el fallecimiento de su presidente? Se habla ya de ciertas disputas internas. ¿Qué le diría al pueblo de Venezuela en estas horas? Al pueblo venezolano, que es un pueblo amigo y hermano del pueblo chileno, le deseo que sepa enfrentar estos momentos difíciles y pueda transitar los caminos del futuro siempre dentro de la libertad, la democracia, el progreso y la paz. Esos son los ideales que inspiran a todos los pueblos de América Latina. Y esos son los compromisos que los presidentes que hemos sido electos democráticamente tenemos la obligación de buscar con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra vocación. Años más tarde, Piñera se alejó diplomáticamente del chavismo y manifestó que Maduro se había transformado en un dictador. El presidente Maduro se ha transformado en un dictador. Lo que era una democracia hoy día es una dictadura que no respeta los principios básicos de la libertad, de los derechos humanos. Y es muy importante que todos los países de América Latina que creemos en la democracia, unamos fuerzas para que Venezuela recupere su libertad y su democracia lo antes posible. Y yo creo que el mejor camino es que hayan elecciones libres, transparentes en Venezuela, para que el pueblo venezolano pueda decidir el camino a seguir. Llegando incluso a denunciar ante la Asamblea de las Naciones Unidas a Maduro por la crisis causada. Mucha fuerza y claridad. Que los derechos humanos, las libertades, la democracia, los tiempos modernos no reconocen fronteras. Y por eso quiero traer a esta Asamblea General de Naciones Unidas la voz del pueblo venezolano que el régimen del presidente Maduro ha enmudecido. Venezuela es un país hermano que por largas décadas fue una democracia que logró un gran progreso y bienestar para su pueblo. Y que también abrió generosamente sus fronteras para que muchos latinoamericanos pudieran encontrar en ese país el acogimiento, la protección y las oportunidades que no encontraban en sus propias tierras. Desgraciadamente hoy Venezuela está gobernada por un régimen que no respeta ninguno de sus principios. Ni la libertad, ni la democracia, ni los derechos humanos. Y es una sociedad asolada por una crisis moral, política, económica, social y humanitaria. Moral, porque no se respetan los valores básicos de los derechos humanos. Política, porque no hay democracia, no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes, no hay libertad de expresión y hay cientos de presos políticos. Política, económica, porque Venezuela que fue el país más rico de América Latina, hoy tiene menos de la capacidad, menos de la mitad de la capacidad de producir que estuvo en sus mejores tiempos. Venezuela, de hecho, es un país que está viviendo una tragedia, porque sus habitantes están huyendo de condiciones ínfimas y precarias de existencia. Muchos, demasiados, están perdiendo literalmente sus vidas por falta de alimentos y por falta de medicamentos. Y el presidente Maduro, negando esta situación, no abre las puertas a la ayuda humanitaria que muchos países estamos dispuestos a entregar. En los últimos años, más de dos millones de venezolanos han debido abandonar su país, producto de estas crisis que acabo de mencionar. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser un presidente tan ambicioso, tan insensible, que está dispuesto a causar este grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo, con tal de retener o aferrarse al poder? El régimen criminal chavista lo llamó pichón de Pinochet y Maduro llegó a comparar sus farsas electorales con la elección de Piñera. El pichón de Pinochet, Sebastián Piñera, en Chile, que se la da de un gran líder, fracasado también y en su segundo periodo, peor que nunca, repudiado por el pueblo chileno, fue electo con 26%. Quiere decir nueve puntos menos que este muchacho que está aquí de los barrios del Valle, que este obrero. Yo no soy un magnate como Sebastián Piñera. Aunque también Nicolás Maduro lo ha tildado como presidente pitiyanqui. Los presidentes pitiyanqui, como el de Colombia, el de Chile, que alientan una provocación y una violencia contra Venezuela y que están llamando a asaltar la frontera de Venezuela el próximo sábado. Seguramente Sebastián Piñera e Iván Duque, que están llamando a asaltar la frontera de Venezuela el sábado que viene, ya en los años que pasen serán olvidados. Pese a los insultos, a Piñera parecía no importarle, pues su gobierno reconoció al gobierno interino fake de Juan Guaidó y realizó llamados a favor de que esa dictadura terminara. Finalmente respecto a Venezuela, quiero reiterar absolutamente nuestro sólido e inquebrantable apoyo al presidente democrático de Venezuela, Juan Guaidó, y a la democracia en Venezuela. La dictadura de Nicolás Maduro le ha hecho un daño gigantesco, inconmensurable, a la vida de Venezuela y también a la calidad de vida de los venezolanos. Y estoy convencido que esa dictadura, más temprano que tarde, debe terminar. La forma en que esa dictadura termine debe ser en forma pacífica, dentro del marco de la constitución venezolana. Esa ha sido nuestra posición desde el primer día y la reiteramos una vez más. Y estoy convencido que la fuerza libertaria del pueblo venezolano, que se ha expresado en todas sus formas, va a lograr terminar con la dictadura y restablecer las libertades, la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la seguridad y el progreso en Venezuela. Los países que formamos parte del grupo de Lima, hemos estado conversando y vamos a tener una reunión por videoconferencias en el día de hoy y probablemente una reunión presencial durante los próximos días para tomar todas las medidas que sean necesarias dentro del marco de medidas pacíficas y dentro de la constitución para ayudar a Venezuela y a los venezolanos a recuperar su tan anhelada democracia y libertad. Y manifestando una solidaridad histórica con los venezolanos por su apoyo en el pasado a los chilenos. Señor presidente, quiero preguntar... En todo caso, ya que me planteo Venezuela, es fundamental ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad, su democracia, recuperar su Estado de Derecho y salir de esta crisis humanitaria en que los niños y las mujeres se están muriendo... ¿Qué va a hacer usted por Venezuela? Mucho. Vamos a usar todos los mecanismos que permiten acuerdos como UNASUR, MERCOSUR y la OEA, para ayudar a Venezuela a recuperar su democracia y salir de esta crisis brutal humanitaria que está matando de hambre al pueblo venezolano y para que recupere su derecho a vivir en paz, en libertad y con democracia y sin presos políticos y con respeto a los derechos humanos. ¿Va a seguir recibiendo venezolanos en Chile? Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile porque tenemos un deber de solidaridad y yo nunca olvido que cuando Chile perdió su democracia, Venezuela fue muy generosa con los chilenos. El expresidente Sebastián Piñera falleció el 6 de febrero de 2024 a los 74 años en un accidente aéreo. El gobierno chileno confirmó su fallecimiento y anunció un funeral de Estado. En ese accidente un helicóptero capotó. En el helicóptero había cuatro tripulantes. Tres de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla. Están fuera de peligro, pero no fue el caso del cuarto tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera. Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido. Queremos en primer lugar expresar nuestra conmoción por esta tragedia, hacerle llegar nuestro abrazo solidario a la familia del expresidente, a todos sus cercanos, pero también a todas las chilenas y los chilenos. Porque Sebastián Piñera Echenique fue presidente de Chile, presidente democrático de Chile, en dos oportunidades, y tendrá de consecuencia todos los honores y reconocimientos republicanos que merece. El presidente Piñera nos gobernó, y lo recordaremos, por la manera en que dio y dedicó su vida al servicio público. El presidente Boric ha instruido que se realice como corresponde un funeral de Estado, que se declare duelo nacional, y ciertamente hemos buscado en estos primeros minutos hacer llegar directamente a su familia nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Sebastián Piñera murió siendo un demócrata y haciendo entrega del poder ejecutivo cuando le correspondió, algo que el chavismo jamás hará. Nicolás Maduro es un tirano que odia sus orígenes, la democracia y a quienes piensan distinto. Sebastián Piñera será despedido con honores. Honores que jamás tendrá Nicolás Maduro. Pastillas de memoria fue presentada por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número uno en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compran de ayer, la segunda mejor, la que compras hoy, mañana, puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zayda Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Olivia Sifontes y su libro Destrucción de un País para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las Puertas de Santiago Donmar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del Dr. Danilo Tegler. La mujer adúltera.